Mira que con tu desprecio a la tumba, ingrata, muy lentamente va mi corazón Mira que rumbo a suicidio, porque me falta un bálsamo para mi cruel dolor Una sola miradita, cariñosita y tiernecita aquí en mi corazón Una sola sonrisita, mi muñequita, que me despierte un mundo de ilusión Ya mi corazón es tanto, que mucho quiere valer Lo está matando el quebranto, y tú sin quererlo ves La vida tiene sus cosas, sus cosas tiene la vida Te estoy viendo desdeñosa, maligna y despreciativa Ya mi corazón es tanto, que mucho quiere valer Lo está matando el quebranto, y tú sin quererlo ves Así a mi corazón lleva, al camino del sepulcro Mi hijita apaga la vela, y vístete ya de lujo La vida tiene suerte Que nunca sepa cuenta Un club de la vela, y vístete You try y lo estos son Fine, ¿quéRY? Ya mi corazón es el lugar Un club de la vela, y hole Pues mira tu competing Un club de la Velasco La vela, y telo Así a mi lado Una cosa Una cosa ¡Suscríbete al canal!